¿Cuál es la diferencia entre este código y este otro? ¿O entre este código y este otro? Conocer cómo funcionan los selectores en CSS puede ser la diferencia entre escribir mucho y poco código. Mi nombre es Ivo y en este video vas a aprender la magia de los selectores. Bueno, y para comenzar con el video, lo primero que tenemos que saber es qué son los selectores. Los selectores es la manera que tiene CSS, valga la redundancia de seleccionar un elemento HTML para aplicarle los estilos, ¿ok? En este caso, acá estamos viendo uno de los más simples, que es la selección por elemento. O sea, nosotros acá estamos utilizando el div para decirle que a todos los divs le aplique estos estilos. También podríamos decirle que a todos los elementos, esto lo hacemos con el asterisco, que el asterisco significa wildcard, que en español sería algo así como div. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es decirle con el asterisco que a todos los elementos, independientemente de cuál sea la etiqueta, nosotros le vamos a aplicar los estilos que hayan acá adentro. Por ejemplo, le voy a decir font size 14 píxeles. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Independientemente de cuál sea la etiqueta, si es un h1, h2, h3, un párrafo, una lista, lo que sea, todos los elementos van a tener un font size de 14 píxeles, ¿ok? Y para este punto no voy a entrar mucho en detalle ahora porque voy a hacer un video pura exclusivamente para hablar sobre la especificidad en el video que viene, ¿ok? Pero bueno, para que tengan una idea es, las reglas, hay varias maneras de seleccionar elementos y según de qué manera nosotros seleccionemos un elemento va a tener mayor o menor importancia, ¿ok? Pero esto lo vamos a ver en el video que viene. Ahora, para continuar con las selecciones. Bueno, acá ya vimos, con el asterisco podemos seleccionar todos los elementos, con el div estamos directamente seleccionando el elemento HTML. Después podríamos venir a nuestro index HTML y, por ejemplo, a este div que está acá le podemos asignar un ID que sea elemento verde, le vamos a decir que va a ser el ID de esto. Entonces nosotros desde CSS podríamos simplemente venir acá y decir elemento verde y lo que hacemos es, entre llaves, le definimos cuál va a ser, por ejemplo, el color. Le vamos a decir green. ¿Ok? Entonces cuando guarde esto, elemento verde, no, elemento verde, grabo. Y ahora vamos a ver que, en este caso estoy seleccionando el elemento este por el ID. Entonces acá en el caso del ID, acá no le importa si es un div o si es un h1 o lo que sea. Yo esto lo podría transformar en otra cosa, por ejemplo, vamos a decirle que esto va a ser un h3. Un h3, perdón. Y cuando guarde vamos a ver que esto me lo convierte en un h3 y me deja el fondo de color verde. ¿Ok? Porque acá en este caso estoy seleccionando por su ID independientemente de cuál sea el elemento. Y otra manera muy común de seleccionar elementos es utilizando la clase. Con punto nosotros le decimos que va a ser una clase y ahora lo que hacemos es indicarle cuál va a ser esa clase. En este caso le vamos a decir elementos, elementos violeta. Vamos a ponerle, por ejemplo, y entre violetas y entre llaves le vamos a decir background color violet. Y ahora lo que tenemos que hacer es asignarle utilizando el atributo de clase. Class y acá entre las comillas le vamos a decir elementos violetas. Entonces ahora cuando grabo esto le va a pegar el violeta. Y ahora lo que puedo hacer es copiar esto a estos otros dos elementos. Y ahora van a tener todos el fondo violeta. Entonces de esta manera yo puedo aplicarle estilos a todos los elementos div utilizando la clase. Ahora también podría asignárselo a esto. Pero acá está pasando otra cosa de fondo que esto lo vamos a ver en el próximo video con la especificidad. ¿Ok? Bien, también lo que podemos hacer es seleccionar los elementos, por ejemplo, por algún atributo. Vamos a decirle que esto va a tener, no sé, vamos a poner un ancho de 400 píxeles. ¿Ok? 400 píxeles. Grabamos esto y ahora lo que puedo hacer es en los estilos CSS puedo decirle que cualquier atributo, esto lo hacemos con los corchetes. Le vamos a decir width, le vamos a decir igual a 400 píxeles. Y ahora vamos a definir un estilo. Vamos a decirle background color yellow. Entonces, ¿acá qué pasa? Acá lo que va a hacer es que cualquier elemento que tenga, por ejemplo, un ancho de 400 píxeles va a tomar el color amarillo. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que también le podemos asignar estilos utilizando los atributos que tenga nuestros elementos HTML. También podemos utilizar la pseudo clase hover, que el hover es el evento que se produce cuando nosotros pasamos el mouse por encima de algún elemento. Por ejemplo, le voy a decir a este elemento que va a tener un background color de aquamarine. Entonces cuando yo pase el mouse por encima de cualquier elemento, vamos a ver que cambia a este aquamarine. Y también por último, dentro de los considerados selectores básicos, tenemos los pseudo elementos, que en este caso se declaran utilizando dos veces los dos puntos. Y le decimos, por ejemplo, before. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo básico que esto, igual no se preocupen, después lo vamos a ver más en detalle. Pero ahora para que vean que existe, ¿ok? Entonces ahora vemos que me agregó una flechita delante de cada elemento. ¿Ok? Entonces de esta manera también podemos aplicar estilos en CSS. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a ver los selectores que son un poco más avanzados. ¿Ok? En este caso, como primer ejemplo, lo que vamos a empezar haciendo va a ser ver cómo podemos seleccionar, por ejemplo, todos los divs que están dentro de otra etiqueta específica. ¿Ok? En este caso voy a utilizar como ejemplo que nosotros ya tenemos la etiqueta main. Y dentro de este main tenemos los cuatro divs. Entonces nosotros acá lo que podríamos hacer para seleccionar todos estos divs que están acá, podríamos utilizar, por ejemplo, decirle main, el selector seguido de un espacio y le decimos div. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Todos los elementos div que estén dentro del main sin importar el orden le voy a aplicar los siguientes estilos. Para no interferir contra el ejemplo lo que voy a hacer es voy a comentar esto. Voy a tocar command y la barra, esta barrita. Y esto lo que voy a hacer es me va a comentar todo. ¿Ok? Ahí queda en verde. Bien, entonces lo que voy a hacer es grabo, ahora para que me saque los estilos joyas. Y ahora lo que voy a hacer es le voy a asignar el background color, por ejemplo, le voy a decir red. Entonces acá que vemos que a todos los divs que están dentro del main le va a asignar como color de fondo rojo. ¿Ok? ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, por ejemplo, puedo copiar este elemento div que está acá y lo puedo pegar fuera del main. Entonces de esta manera vamos a ver que se agrega un elemento más y que este no está tomando el color rojo. ¿Ok? Porque está fuera del div. Entonces nosotros de esta manera podríamos utilizar este patrón para aplicar estilos. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo aplicarle estilos a un elemento que sea hijo directo de otro elemento. En este caso vamos a utilizar la misma estructura que teníamos en el main. Y vamos a decirle que todo elemento div que sea hijo directo del main le aplique los siguientes estilos. Voy a copiar esto y acá le voy a poner green. Entonces acá ¿qué va a pasar? Con este operador que está acá le estoy diciendo que a cualquier div que sea hijo directo del main, o sea que esté inmediatamente después de que abrimos la etiqueta main, como sería este caso, que le aplique estos estilos. ¿Y cómo puedo comprobar esto? Bueno, lo que puedo hacer es dentro de este elemento div que está acá, puedo crear otro div más dentro de este otro y decirle elemento div hijo. Y si lo grabamos vamos a ver que ahora me aparece elemento div hijo que está dentro de este div que está acá. O sea, dentro de este cuarto div está este otro div. Y acá vemos que le puso el fondo rojo. ¿Por qué? Porque acá no importa el orden si es hijo directo o no, a cualquier div que haya dentro del main, independientemente cuál sea el nivel, le va a aplicar el rojo. Y acá en el caso del div solamente le va a aplicar los estilos a los que sean primeros. O sea, a los primeros div que aparezcan después del main le va a aplicar este green. Pero si está por ejemplo un div dentro de otro no se lo va a aplicar, solamente a los que sean hijo directo. También tenemos otro selector que es el que podemos hacer con el operador de suma. Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es voy a escribir un background color yellow. Y acá ¿qué va a pasar? En este caso lo que hace este operador es que le dice que al primer elemento div que encuentre seguido de un main le va a aplicar este color amarillo. Acá en este caso vemos que se lo aplicó al último div. ¿Por qué? Porque es el primer div que encontró después de main. Bien, y el último de los combinatorios a diferencia del del operador de suma que lo que hace es aplicárselo al primer elemento. Tenemos otro que se llama por ejemplo le vamos a poner h1 y le vamos a decir que se hace con el tilde h2. Entonces este lo que hace es que a cada elemento h2 que encuentre después de un h1 le va a aplicar los siguientes estilos. Le vamos a poner background color y vamos a decir aqua. Acá en este caso no se lo aplicó a ningún elemento porque no tenemos ningún h1 y h2. Lo que voy a hacer es lo voy a generar con emet. Para esto voy a hacer, primero voy a abrir paréntesis y voy a escribir h1 y entre llaves le voy a decir lorem. Le voy a decir más h2 entre llaves lorem más h3 entre llaves lorem y al final le voy a decir por 3. Entonces ahora toco el tab y esto me va a generar h1, h2 y h3 con la palabra lorem. Acá vemos que en este caso en el h2 le está aplicando el color aqua como habíamos visto. Y acá vemos que en este caso se repite muchas veces. O sea, cada vez que encuentro el patrón un h2 después de un h1, un h2 después de un h1 y otro h2 después de un h1. Entonces estos que están acá se llaman selectores combinatorios o complejos. Según de la página que lean o el foro que encuentren, en algunos lados lo llaman como complejos y en otros lados lo van a llamar como combinatorios. Hay muchos ejemplos en internet sobre esto. Ahora les voy a mostrar algunos selectores un poco más avanzados que los que ya vimos. Que en este caso va a ser el siguiente. Entre corchetes vamos a escribir value. Vamos a usar el tilde. Vamos a decir igual. Y vamos a poner por ejemplo María. Ahora, entre llaves vamos a ponerle background no. Vamos a cambiarle el estilo. Vamos a poner font size. Y le vamos a decir 24 píxeles. Ahora, ¿qué hace este operador que está acá? Bueno, básicamente lo que hace esto es que cualquier elemento que tenga la palabra María. Lo que va a hacer es le va a aplicar el font size de 24 píxeles. En este caso les voy a mostrar ahora. Vamos a crear un input por ejemplo que diga. No sé, value María. Entonces acá ya le está aplicando el María. Pero ¿qué pasa? Si tuviera un José María. También se lo aplica. Entonces si tuviéramos un Mariana, por ejemplo. En este caso no se lo aplica. ¿Por qué? Pues tiene que ser la palabra María. Entonces ese es uno. También tenemos otro selector más. Que es por ejemplo. Vamos a copiar este que está acá. Y lo que voy a hacer es le voy a modificar este carácter. Que está acá le voy a poner un pipe. ¿Ok? Acá en este caso para que le aplique el estilo. Tiene que empezar con esta palabra. ¿Ok? Vamos a cambiarle esto. Le voy a poner un background color. Le vamos a poner violet. Y acá me cambia el fondo a violeta. ¿Ok? Porque acá en este caso tiene que empezar con la palabra. También tenemos este otro selector. Que lo utilizamos con este otro carácter que tenemos acá. ¿Ok? Que acá lo que hace es que en este caso. Si el atributo empieza con esto que le estamos pasando acá. Ahí en este caso le va a aplicar los estilos. Como ven ahora. Mariana se estilizó también. Acá le vamos a poner rose. Rose in brown. Bien y ahora nos quedan los últimos dos. Que son los siguientes. ¿Ok? Uno es con el signo de pesos. Que lo que hace es que se fija que termine con tal cosa. En este caso voy a comentar este último. Y acá. ¿Por qué me está aplicando esto? Voy a comentar esto también. Y acá podemos ver que por ejemplo. Acá me funciona el del signo de peso con el maría. Porque estos dos elementos terminan con maría. Entonces le aplica este estilo que está acá. Bien y ahora tenemos este último. Que le voy a poner acá un asterisco. Este último lo que hace es que busca en cualquier atributo value. El substring maría. ¿Ok? Un substring es un subpatrón. O sea. Si tiene por ejemplo solamente ri. Y grabo esto. Le va a aplicar a todos. Porque todos tienen ri. ¿Ok? Ahora si le pongo por ejemplo. Vamos a poner ese. Porque desde José. Vamos a ver que le aplica solamente al del medio. ¿Ok? Bien y todos estos que acabamos de ver. Se pueden agrupar. ¿Ok? ¿Qué es esto de que se pueden agrupar? Bueno básicamente es esto. Es que podemos poner una coma acá. Y le decimos main div. Main tal. Coma. Main más. Div. Coma. Y podemos utilizar la coma. ¿Ven? Y vamos agrupando. Reglas. ¿Ok? En este caso lo que va a hacer es que le va a aplicar a estos tres selectores. Este estilo que está acá. Así que eso es todo por este video mis amigos. Espero que les haya gustado. Y si les gustó se suscriben. Si aprendieron también suscríbanse. Aprenden el botoncito de me gusta y eso. Que a mí me ayudan un montonazo. Y nos vemos en el próximo video. Donde vamos a hablar sobre la especificidad. Donde vamos a hablar sobre la especificidad.